¡Vale! ¡Allá vamos! Cuando alguien piensa que tiene razón Es cuando se manifiesta la verdadera crueldad de las personas ¿Entonces qué dices? ¿De verdad tienes razón? No voy a dar marcha atrás El riesgo ya no importa Okubo, el topo, el ADDD, todo se conecta Esto tiene que acabar No se saldrán con la suya ¡Muévete! Okubo Kun y yo estamos aquí Depende de mí Y no pararé hasta conseguirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.